Ya se casó y llegó el sol. Selló su amor en una boda de ensueño. Michelle Salas y Danilo Díaz se casaron en una lujosa y muy glamurosa boda. ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! La pareja puso estrictas reglas a sus invitados, como no tomar fotografías o usar el celular durante el festejo, así como varios códigos de vestimenta. El elegante bodorrio duró tres días y la pachanga se realizó en una exclusiva finca en la Toscana, Italia. La hija de Stephanie Salas cuidó cada detalle del festejo, desde los manteles hasta el menú. El primer día ofrecieron a los invitados un cóctel de bienvenida, el segundo día fue la ceremonia y el tercer día dieron un desayuno de despedida. Nada mal, ¿verdad? Michelle lució regia en sus tres cambios de vestuario. Su vestido de novia fue un precioso diseño hecho de encaje con un corsé, mangas largas, cuello alto y un impresionante faldón. Un vestido que las princesas de las películas quisieran tener. Una revista de moda internacional publicó las fotos de los vestidos que usó Michelle. Fueron diseñados por la reconocida marca de lujo Dolce & Gabbana. ¡Ay, humildemente! Michelle reveló que Italia le pareció el escenario perfecto para su boda de cuento de hadas. ¡Ay, qué bonito! Sus razones para elegir este país fueron que cuenta con una larga historia, mucha naturaleza y tradición. La que puede, puede. Y paren todo, porque el sol llegó como todo un rockstar, en helicóptero. Resulta que un medio español confirmó que Luis Miguel, padre de Michelle, sí asistió a la boda, pero al parecer no la llevó al altar. Sin embargo, protagonizaron un emotivo momento previo a la ceremonia. ¿Qué opinas? ¿Te gustó el diseño del vestido de novia de Michelle Salas? ¿Cuál ha sido la boda más llamativa a la que ha sido?